En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Piscis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Evítate conflictos en el plano profesional Piscis. Estás llegando demasiado lejos, con ciertas actitudes, estás siendo muy osado y si persistes en esto podrían francamente prescindir de ti, así que no hagas que la situación llegue a tanto. En cuanto a dinero, esta semana hay algo que vas a recibir, una cantidad de dinero no esperada, algo con lo que no contabas y tendrás que darle un uso muy sabio, muy inteligente. Caso contrario, este dinero se perderá, se evaporará. En el plano afectivo-sentimental, mujer de Piscis esta semana. Tu pareja podría tener una actitud bastante severa contigo, se le ve muy enojado, con muchas discrepancias, muchas discusiones y si no manejas bien la situación, se te escapa de las manos, tu pareja se puede ir. Hombre de Piscis esta semana en lo afectivo-sentimental. El hombre de Piscis va a estar hasta cierto punto indiferente, no le va a afectar mucho las cosas y eso puede ser un error porque podrías perder a una persona buena y que tiene mucho interés por ti, interés genuino y que lo ha demostrado, has podido comprobarlo a través del tiempo en muchas ocasiones. Así que, si es tu decisión, perfecto, pero francamente será un error. Muchísimas gracias.